Bueno, los pronósticos para esta semana son de intensas lluvias en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento del Atlántico. El fenómeno atmosférico obedece a la formación de un ciclón al oeste del mar Caribe. Las autoridades alertaron a la comunidad para que esté preparada ante el anuncio de fuertes lluvias durante la semana, esto a raíz de la posible formación de un ciclón tropical en el mar Caribe. Los organismos de socorro están preparados para atender las emergencias que se registren, pero alertaron a los ciudadanos para que tengan mucho cuidado con los arroyos en Barranquilla, Soledad y Malambo y los deslizamientos e inundaciones en el resto del departamento. Para estos días es probable la formación de una depresión tropical, esto mientras se mueve hacia el oeste y sobre el centro y sur oeste del mar Caribe. Independientemente del desarrollo, este sistema tiene un potencial de producir fuertes lluvias. Es por esto que estamos creando estas alertas de aviso en la zona oriental y central del mar Caribe, las cuales afectaría el departamento de la TAC. Muy importante que se encuentren activados todos los protocolos nacionales de alertas por ciclones tropicales. El Centro Nacional de Huracanes anunció que en esta ocasión el fenómeno circulará de manera inversa, es decir, que no va hacia Centroamérica, sino que se tiene pronosticado que circulará por el mar Caribe, buscando las islas de República Dominicana o Haití. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!